Es imposible quedarnos quietos con el territorio que estamos viviendo a nivel nacional, con el precio de los combustibles y con todo en general, porque lo que nos están implantando es a la fuerza las cosas, subir de esa manera el combustible, la gasolina, que ya también van a subir dentro de un par de meses el ACPM, doblado el precio, ya estamos en 14 mil pesos y nos van a subir 600 pesos más, o sea, tenemos que reaccionar, eso no es ni de centro, ni de derecha, izquierda, de nada, eso es de gente de sentido común, de colombianos, de patriotas, tenemos que poner nuestra voz, de lo sentir en alto y protestar por eso y estar unidos. Tenemos que apoyar a nuestra sociedad civil porque es que nosotros somos como el agua al PES, tenemos que estar unidos cada día más, no podemos permitir que este ejecutivo todos los meses suba el precio de los combustibles y los colombianos nos quedemos callados, no puede seguir sucediendo eso. Lamentamos profundamente la actuación del representante de los señores taxistas ante el ejecutivo que se vendió por una mogollas y dejó desamparado a todos los veteranos, a todos los taxistas a nivel nacional y a toda la sociedad, no estamos nada de acuerdo con eso. Yo pienso que todas, nada más de ver la actitud del presidente y de la gente que está con él, que es como ellos quieran, que no escuchan detalles de la gente, de los partidos, de la sociedad civil que han puesto pesos, las que no están de acuerdo, eso nos quieren implantarnos como un estilo de dictadura. Aquí es lo que él piensa y como me queda, yo siempre he dicho que es que es la actitud de su personalidad es esa, quiere sentirse el salvador del mundo y se le está cayendo Colombia a pedazos y nos tiene abrochados a todo el mundo y así no puede ser, tenemos que pararnos en la raya y hacernos respetar, como colombianos. Que respete a Colombia, que respete a sus instituciones, fuerzas militares y de policía. Nosotros no somos títeres, señor presidente Petro, nosotros somos ciudadanos y merecemos respeto y a los señores generales decirles que se amarren los pantalones porque les quedó grande las fuerzas militares, no se arrodillen más señores generales, no perjudiquen más a Colombia. La sociedad civil se está desmoronando día tras día, la economía está totalmente altísima, no tenemos ningunos derechos, ya no tenemos respeto por parte de los grupos narcoterroristas de FARC, ELN y estos bandidos de primera línea. Es que somos eso, somos ciudadanos del común porque esto lo está buscando a todo el mundo. Desde eso, de carácter de eso, pero hay que unirnos. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, todos los colombianos, tomar conciencia y salir, protestar y hacernos sentir porque si no van a parar por encima de todos como lo está haciendo en este momento el presidente. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos que unirnos cada día más y decirle no más, señor Petro, respete a Colombia porque todos los colombianos creen que usted es el cambio, pero usted es el cambio para destruir a Colombia, usted no es el cambio ni es el presidente de los colombianos, usted es el presidente de los grupos terroristas de la FARC, ELN, primera línea, bandas criminales y autodefensa, respete al Quindío, respete a Colombia, señor Petro.